Bueno, como dije, lo observo muy competitivo fundamentalmente y tratando en el campo de resolver los problemas que estamos teniendo fuera del mismo. He visto que es un equipo muy competitivo y un equipo que intenta en el campo resolver los problemas que tenemos en el campo. Bueno, esta semana trabajaremos con el plantel que habitualmente viene jugando y en función de eso empezaremos. Tampoco se cambia un equipo con cinco entrenamientos, entonces buscaremos de la forma adecuada ir introduciendo algunas cuestiones que nos interesa ver. Esta semana vamos a trabajar con el equipo que ha estado jugando regularmente. No cambias el equipo en solo 5 o 20 sesiones, pero vamos a empezar lentamente a agregar algunas cosas desde nuestro abordaje táctico. No, bueno, él es nuestro arquero y nosotros venimos acá a contar con absolutamente todos los jugadores que tenemos a disposición. Él es nuestro guarda, y nosotros venimos aquí a contar con todos los jugadores que tenemos disponibles. Gracias. 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 Gracias por ver el video.